Los mayorales De los pilares, cambiar el agua de los pilares, que parezca que se beben el rocío de un rosal, tras el derribo, están sedientos y jadeantes los animales, y se merece beber el agua más transparente que los cristales. Mi caballo me salvó De la corriente del agua Mi caballo me salvó Oye mi grito de auxilio Y a la corriente se echó Y me sacó del peligro Con los caballos Tener cuidado con los caballos No maltraten a ninguno donde yo lo pueda ver Que son lo mismo Que son lo mismo que los humanos Y mejoren muchas veces a la hora de querer Y si tuvieran Y si tuvieran El don divino de la palabra Enseñarían Enseñarían Van a mucha gente Como es целanda Porque no saben hablar No maltraten los caballos Porque no saben hablar que enseñan a los humanos a quererse de verdad y a convivir como hermanos a M-A-M-A-M-A-M-A-M-A